La La E Luchando por mi vida, me paso todo el tiempo Buscando la salida de los problemas que llevo dentro Mas yo no me rindo, siempre estoy contento Siempre encuentro amores que me dan vida y también lamentos Son esos amores por los que estoy sufriendo Pero necesito que mi corazón fuerte esté latiendo Amores perros Que tú no puedes vivir con ellos pero sin ellos tampoco Amores perros Quitan el hambre, espantan el sueño, te van matando por dentro Amores perros Que tú no puedes vivir con ellos pero sin ellos tampoco Amores perros Quitan el hambre, espantan el sueño, te van matando por dentro Oh, la la es, la la es, la la es Oh, la la es, la la es, la la es Que sigas la noche, hay de mi desvelo Y el tiempo mi amigo, porque por poco, casi me muero Pero he superado, esa gran derrota Conocí el amor, conocí el dolor, y a decirlo siento Son esos amores, son los que estoy sufriendo Pero necesito que mi corazón fuerte esté latiendo Amores perros, que tú no puedes vivir con ellos Pero sin ellos tampoco Amores perros, quitan el hambre, espantan el sueño Te van matando por dentro Amores perros, que tú no puedes vivir con ellos Pero sin ellos tampoco Amores perros, quitan el hambre, espantan el sueño Te van matando por dentro Oh, la la es, la la es, la la es Amores perros, que tú no puedes vivir con ellos Pero sin ellos tampoco Amores perros, quitan el hambre, espantan el sueño Te van matando por dentro Amores perros, que tú no puedes vivir con ellos Pero sin ellos tampoco Amores perros, quitan el hambre, espantan el sueño Te van matando por dentro Amores perros, quitan el sueño